De otro lado terminó sin definiciones la sesión de hoy en el Consejo Superior de la Universidad Nacional y avanza esa demanda del gobierno a la elección de Ismael Peña como rector. También hay una solicitud de investigación de un docente en contra de la ministra de Educación por ese caso. ¿En qué van las cosas? Señor Apóstol, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan y televidentes, buenas noches. Hasta el momento se desconoce qué pasará con la designación de Peña como rector. Esto surtida esta nueva sesión extraordinaria. Según informaron desde el Ministerio de Educación hoy, la sesión avanzó luego de que Ismael Peña se retirara de la misma y dieron respuesta a cientos de derechos de petición para esclarecer el proceso. Sin una respuesta o solución permanece la comunidad educativa de la Universidad Nacional sobre el futuro de la rectoría de la institución. Sesionó gracias a que el profesor Ismael Peña entendió que no podía ser parte del Consejo Superior y se retiró voluntariamente. Aunque este martes se adelantó la tercera sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario convocada por el Ministerio de Educación, apenas se dio como resultado la aprobación de la renuncia de Sara Jiménez como representante estudiantil en el Consejo. Luego nos ocupamos de responder más de 100 derechos de petición, solicitudes, demandas, requerimientos al Consejo Superior para esclarecer la legalidad del proceso de designación del rector, pero también el acto mismo de posesión, requerimientos al respecto del acta. Sin embargo, el punto principal, la designación del profesor Ismael Peña como rector, aún no tiene una solución y permanece en vilo. Recomendamos que mantengamos el diálogo abierto, que podamos seguir sesionando. El ministerio no puede reconocer la legalidad de la posesión del profesor Peña porque a todas luces no se ha formalizado como dicen las normas, como dicen los estatutos. Entre tanto, la mayoría de profesores y trabajadores de la Universidad Nacional ratificaron su posición al pedir una nueva elección para la rectoría, declarándose en asamblea permanente. El clamor es generalizado de la comunidad universitaria, es inaceptable lo que acaba de hacer Ismael Peña de posesionarse y autoproclamarse rector en una notaría. Estamos exigiendo la salida inmediata de Ismael Peña. A nivel nacional, cerca de mil profesores se unieron al paro con el que buscan una pronta respuesta. Todos estamos esperando que el Consejo Superior del día de hoy tome de una vez por todas una definición. Esperamos que el gobierno nacional tome las riendas de la institución y si nos toca aceptar un rector encargado mientras esta situación se soluciona, pues estamos dispuestos a aceptarlo. Por su parte, este martes se conoció que el profesor Humberto Rosanía, ex integrante del Consejo Superior, habría pedido a la Procuraduría investigar a la ministra de Educación. Al parecer, por estar encima de la autonomía universitaria. Un experto explica. La autonomía universitaria es aquel principio en virtud del cual las instituciones universitarias debidamente reconocidas por el Estado colombiano tienen la capacidad no solamente para darse su propio gobierno, sino también para determinar la forma en que van a escoger a sus autoridades. Se espera que en los próximos días se dé a conocer si la opción de designar un rector encargado es aprobada por el Consejo Superior Universitario. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.